¿Por dónde empezamos? No sé, quilombo, Tauro. Lo que me llegó es fuerte, ¿eh? Primero contame de ayer, ¿cómo salió? ¿Cómo te llega a vos el nombre? No, me llega el martes. El lunes nos fuimos al aire. El martes yo tiro, logré tirar, no llegué a tirar el nombre de Stephanie, porque tiramos. Vos dijiste claro. El martes fue cuando yo dije, ¿qué saben de la novia? A mí lo que me llega, que del fin de semana ¿qué los vieron? El hotel Néper, Néper. Digamos, muy juntitos. La persona que los vio era como que intuyó algo, que algo pasaba. No era como amigo, no era como compañero, no era acompañado a la madre, no, nada. Era como hijos para acá. No, como que un día una mujer en una situación también con dos personas dijo... Se conocen desnudos. Sí, sí, sí. Se conocen desnudos. Como le decían a Fede y a Laurita cuando bailaban. Sí. Claro. Dice que hay algo que uno irradia, no sé. Sí, sí, sí. Hay una energía. Hay una aura sexual. ¿Se acuerdan cuando bailaba con Laurita? Barbie Vélez estaba sentada, yo no me lo olvido más, a Barbie sentada, al lado de Marcela Feudale, así. Estaba muy atenta. Bueno, eso se irradia. Sí. Hay una energía especial. ¿Eso está metado entonces? Bueno, lo que me llega a mí es eso. Por eso yo planteo, le pregunto a ver si Sofía hacía mucho que no estaban, porque me habían hablado de una crisis, porque alguien también se le había cruzado un día en Mar del Plata, zona del bosque, por ahí. A Sofía. A Sofía, y había dicho que estaba en crisis. No hace mucho de esto. Bueno, porque en Cámara 2 le llegan los chats a Yanina. Claro, Yanina a la noche muestra los chats. Habla de esto. Los chats. Eso que vos decís, te lo confirmo, porque justo es la misma fecha que Carmen nos contó fuera de cámara, que estaba re preocupada, re triste, porque Fede estaba en crisis con Sofía. Pero cuando Carmen contó eso fuera de cámara, estaba Estefi ahí, al lado. Estábamos los tres, claro, nos lo contó. ¿Qué es lo que dijo en ese momento? No, no dijo nada. O sea, nosotros somos compañeros. Realmente tenemos una relación súper linda los tres. No, bueno, pero Estefi tenía otra relación distinta con Fede. Bueno, yo eso no lo sabía ni lo sé. O sea, ella lo niega. Pero más allá de eso, digo, nos contó como nos cuenta cualquier cosa, cualquier charla que tenemos todos los días, de mucha confianza, y nos pidió Carmen en ese momento, por favor, no cuente nada. Yo de antes no sé. Yo te digo que el fin de semana... No, pero coincide, lo que vos estás contando coincide con las fechas con lo que Carmen nos contó. Pero a partir de que se habla, empieza a llegar información. Después sí, coincide con lo que dice Nancy, que se habla de un más tiempo. A mí lo que me hablan de este fin de semana, sobre todo el domingo, en esta situación, en este evento, que... Bueno, de hecho tenemos una foto, que la foto no dice mucho, porque están pegados, pero están como están abrazados todos, ¿sí? Los del evento ellos se fueron de la casa sin esconderse, o sea, para ir armando la historia. No, ellos no me... Pero iban juntos. Claro, ellos se fueron juntos. No se escondieron nada. Nosotros, yo me quedé en la pileta con la madrina de Fede y con Carmen. Me hablan de una situación, me hablan también de una situación en un auto. ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no fuiste vos a la venta? Pero si vos sos tan curioso, Pampito, siempre contó que está de todos lados. Escúchame, ¿el viernes estuvieron en algún momento solos en un auto ellos? ¿Cómo? No, si el viernes estábamos en Buenos Aires nosotros. ¿A la noche? Nosotros nos fuimos el sábado a la mañana acá con este fin. Bueno, el sábado entonces. ¿En algún momento? Mirá, eso te lo puedo desmentir absolutamente, porque estuvimos siempre todo el tiempo sin la punta. ¿Vos estuviste con ella? ¿Qué hiciste? Contame, Pampito, ¿a dónde fueron? Nosotros llegamos. Nos estaba esperando un auto de caje. Un auto de caje. Todo caje. Nos llevó al country. Nos recibió Carmen. A la mesón. Almorzamos todos juntos en la pileta. Yo me fui a dormir la siesta. Error, error. Se hizo mucho el siesta. Error. Te perdiste todo. Te perdiste todo. Me hablan de una ruta en Carlos Paz y un auto. Pero para dormir la siesta hasta las 7 de la tarde. Me pesándose. Me desperté. Había olor a sexo, como dijo Pampito. No, no, porque Fede ya se había ido temprano al teatro como a las 6. La tarde se va muy temprano. Porque se tiene que montar toda de Lola. Nosotros nos vino a buscar un auto. Nos llevó con Carmen, a Stefi y a mí al teatro a verlo a Fede. De ahí montaron todo un operativo para llevar a Carmen. Porque realmente a mí me quedó impactado. Carmen no puede caminar sola por las calles de Carlos Paz. Porque se le tiran encima. Todo un operativo con un seguridad. Nos llevó al teatro a ver a Fátima. Ahí yo nunca me despedí de Stefi. Después nos fuimos a comer. Que nos estaba esperando Fede en un restaurante. A Pueblo Mío, que comimos espectacular. Pagamos. Bueno, bueno, bueno. Una vez está bien. Una vez está bien. Un saludo. Un saludo, querido. Con lo que aumentó la carne. Con lo que aumentó la carne. Hoy nos fuimos al boliche. Nos estaban esperando. Pero fuiste directamente a la siesta. Tu reglato es la pantalla. ¿Cómo se? La voz que lleve a este Fiberar. De verdad. Si yo me pongo a pensar todo lo que estás. ¿Cómo es la pantalla? Y lo llevaron a la pampilla. Lo llevaron a la pampilla. Pero claro, ella es la suertada. Pero es terrible lo que estás diciendo. Pero ustedes me lo dicen. Pará, te lo digo bien. No solo de pantalla. Porque lo llevaron. ¿A quién te refieres lo llevaron? Porque está Carmen también. A los dos, no, Susana. A los dos. Yo no sé si Carmen. Esto no lo sé. Si está, Carmen, enterada de la relación de Steffi y Federico. Ahora sí, ahora sí. Pero con lo que estás contando. Imagínate, era raro que Steffi llegara a la casa de Federico. Se queda dormido en la casa de Federico. No, Guido, pero de verdad. Eso de verdad que no es raro. ¿Buscan el programa? Fue un día que salió Fede en un móvil. Y lo arreglamos todo al aire. Me escuché. El viaje. Lo arreglamos al aire. Me gustaría ver...